Hola, mi gente. Buenas noches para todos. No sé de qué país me está viendo en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo, un saludo para toda mi gente latina que me está viendo. Para todas aquellas personas que no me conocen, soy del país de Guatemala. Saludos para todos, mi gente guatemalteca y toda mi gente llena de sueño. Un cordial saludo y muchas bendiciones para aquellas personas también que están queriendo emigrar a otros países. Muchas bendiciones y ánimo en los planes que ustedes hacen. Los planes siempre tienen que estar, que sean los planes de Dios, mi gente, porque a veces uno hace planes y los planes son de Dios. Entonces, siempre que hacemos planes, siempre usted diga que sea la voluntad de Dios para que salga todo muy bien. Porque a veces no es como uno los planea, son nuestros planes. Nosotros hacemos como ser humanos, hacemos tantos planes y a veces nuestros planes, todos nuestros planes que hicimos, no en nada de un momento a otro pueden cambiarse. Se los digo por experiencia de los planes. Nosotros hemos hecho planes, vamos a hacer esto y esto y esto, nuestro calendario, todo y un momento a otro la vida puede cambiar. Entonces, siempre diríjese bajo las manos de Dios. Póngase bajo las manos de Dios. Si usted es una familia que va a emigrar, colóquese todos sus planes, colócalo en Dios para que todo salga bien. Si es su voluntad, va a suceder. Si no es su voluntad, las cosas van a cambiar. Pero siempre dejemos las cosas que sea hecha la voluntad de Dios, no como nosotros, sino como Dios dice. Mi gente, un saludo para todos. Un bendecido día. Hoy estamos domingo, 22 de julio, aquí en Portugal y aquí el horario 8 de la noche. Yo sé que en nuestros países es un horario diferente. Y cuando allá es de día, aquí ya amaneció. Cuando allá es todavía de noche, aquí ya está amaneciendo. Entonces, mi gente, son fuso horarios, horarios encontrados, decimos nosotros. Pero bueno, así son los países. Bueno, como yo siempre digo, un saludo para toda mi gente de México también, para toda mi gente de Colombia, para toda la gente de mis seguidores de mi canal de Colombia. Un saludo y muchas bendiciones en todos los planes que usted haga, ¿ok? Para toda mi gente de Guatemala, un saludo para México, Honduras, Nicaragua, Salvador, para Estados Unidos, que hay mucha gente latina allá también, guerreándola para adelante, porque así es la vida, gente. Nosotros emigramos para un país, para una mejor vida, ¿cierto? Y para un mejor bienestar para nuestra familia. Siempre nos sacrificamos para darle lo mejor a nuestra familia. Y siempre vemos por nuestros hijos, la verdad. Entonces, como yo siempre digo, ponguemos todo bajo las manos de Dios. Si usted ya inició un primer paso de emigrar para adelante y coloque siempre todos sus planes, que sus planes sean por Dios y no por nosotros. Entonces, para que así podamos también llegar hasta donde queremos llegar, ¿ok? Mi gente, entonces, muchos ánimos para todas las personas que están emigrando, muchos ánimos para esas personas que están entrando en Portugal y están empezando una vida de cero. Sabemos que emigrar a otro país no es nada fácil. Se los digo yo que ya emigré para varios países, pero tampoco es difícil. Solo hay que poner nuestra parte y correr atrás de lo que queremos, porque de eso se trata, gente. Hay personas aquí que entran y quieren todo rápido, solucionar todo rápido, quieren trabajo, quieren documentos, quieren un lugar donde vivir rápido, pero no se puede. Siempre una cosa a la vez, ¿ok? Y siempre con mucha paciencia y siempre mucho positivo en las cosas que usted está haciendo. Si usted tiene personas negativas cerca de usted, aléjese de esas personas negativas, porque solo van a retrasar su vida. Yo siempre digo, gente, yo no quiero gente negativa cerca de mí que me da alergia. Siempre digo y siempre lo voy a decir, ¿ok? Entonces, sí, porque las personas negativas atraen cosas malas, ¿ok? Las personas positivas, por más que está duro nuestra caminada, vamos para adelante. Ok, mi gente, entonces así es. Si usted está aquí y ya dio ese primer paso, ya entró para adelante. Va a haber momentos difíciles, va. Va a haber momentos que usted va a llorar, sí. Va a haber momentos que usted va a querer desistir, sí. Más no desista. Porque si usted desista y quiere regresar para el pasado, usted no hizo nada en su vida. Y si fuera bueno que las cosas que nosotros queremos lograr fueran fáciles, uff, viviríamos en un mundo mejor. Pero recordemos que las cosas buenas que queremos para nuestra familia y para nosotros, todo cuesta. Usted tiene que pasar un procedimiento. Usted tiene que tener una escuela. Ustedes y yo, nosotros, vamos a tener una escuela de sobrevivencia. De sobrevivencia. Las batallas de uno no son las batallas de usted. Las batallas de otro no van a ser las batallas mismas. Mis batallas mías no van a ser sus batallas de usted. Para otros más leve, para otros más les cuesta, más duro. Más vamos para adelante. No hay que desistir, gente. Eso sí. Se los digo porque uno ha pasado yo, con mi familia he pasado momentos difíciles en mi vida. Tenemos muchas historias para contar, más yo prefiero reservarlas. Más lo que sí les puedo decir es que con mi familia hemos pasado muchas historias bien bravas, bien duras, difíciles, más nunca desistimos. Nunca. Si usted está con su familia, únese y no desista. Porque la unión hace la fuerza. Recuerde eso. La unión hace la fuerza. Y siempre tenemos que correr atrás de lo que queremos. Porque nada es fácil en la vida. Si todo fuera fácil, fuera maravilloso la vida. Uno llora, uno ríe, uno patalea y uno hace de todo, mi gente. Ok, la vida no es fácil. Así que para adelante. Bueno, mi gente, ya basta de hablar y vamos a empezar con nuestro video, ¿cierto? Yo sé que usted está esperando a las personas que me siguen. Si usted es fan mío, un saludo, un abrazo fuerte para usted que es fan mío, que es un suscriptor de mi canal de YouTube y que sigue mis redes sociales. Una cosa que les quería decir ahora. Por esta semana que hoy estamos, 22 de julio, y voy a salir tres o cuatro días de mis redes sociales que es mi Facebook. Porque estoy teniendo unas restricciones que la gente mala a veces va y denuncia alguna cosa. Y va en la gente envidiosa, gente. Entonces voy a estar, bueno, fuera tres, cuatro días de mi Facebook. Para que ustedes ya lo saben. Si usted quiere ir a mi Facebook, va a estar fuera de área. Más, va en mi Instagram que ahí siempre me va a encontrar. Más de solo tres, cuatro días, gente, para hacer el test, para que todo funcione normal, ¿ok? Entonces, sí, si usted tiene alguna cuestión, búsqueme en mi redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram. Si no me encuentra en mi Facebook, vaya en mi Instagram, ¿ok? Otra cosa que yo quería decir también, si usted está entrando en mi Instagram y me manda a escribir, identifíquese. Coloque una foto de usted. Porque yo soy una persona mucho desconfiada que casi no contesto mensajes de las personas que no se identifican. Que no tienen ni fotos ni saben quiénes son en las redes sociales. Entonces, coloque, identifíquese, coloque una foto, especifica su nombre en sus redes sociales. Ok, mi gente, vamos a empezar ahora. Yo sé que mucha gente está esperando de qué se va a tratar este video, ¿cierto? Este video se va a tratar de las ciudades más baratas para vivir aquí en Portugal, que mucha gente me está haciendo preguntas. Flor, ¿cuáles son las ciudades más baratas para vivir en Portugal? Yo les voy a mencionar algunas, mas usted también tiene que estudiar antes de ir a vivir bien en esa ciudad. Estudie, analice. Entonces, vamos a hablar un poquito de las ciudades. Ejemplo, es importante recordar que para vivir en ciudades más baratas, es necesario alejarse de los grandes centros, de las grandes ciudades, ¿ok? Y a evaluar, la verdad, evaluar, analizar que le conviene y que no le conviene, ¿ok? Trate de considerar que las ciudades medianas con poblaciones de menos de 100.000 habitantes y con buena infraestructura, que tenga hospitales, comercios, transportes y alquileres también más baratos en esas ciudades. Evalúa siempre la pregunta con el costo por oportunidades profesionales. ¿Cómo así? Lo que yo le estoy queriendo decir es que usted tiene que evaluar, usted tiene que estudiar siempre el costo por oportunidades profesionales en su área. ¿Cuáles son las oportunidades profesionales? Dependiendo cuál es su profesión de usted. Aunque sabemos que todo inmigrante que entra aquí tiene que trabajar de lo que sea. Entonces, usted va a evaluar siempre la pregunta, la pregunta es el costo por oportunidades profesionales en la área de usted. Entonces, mi gente, planificación es lo único que te podrá enfrente a los desafíos. Planificación es lo único que le va a poner a usted enfrente de los desafíos. No se olvide de esa palabra. En este video, yo estoy hablando de las ciudades más baratas para vivir en Portugal. No estoy evaluando con mayores ofertas. Entienda bien. No estoy evaluando con mayores ofertas de trabajo o de empleo. En otros videos, hablaremos de las ciudades con mayores ofertas de trabajo. Continuando en esta lista de las ciudades que voy a hablar ahorita. Preste bien atención. Ok. Braganza. Braganza con 35 mil habitantes. Y Braganza está ubicada en la región norte. Buena estructura de salud, tiene museos, jardines, tiene teatro y comercios. Braganza, número uno. Vamos de la segunda ciudad, Castelo Blanco. Que le decimos nosotros Castillo Blanco. Más en Portugal le llamamos Castelo Blanco. En la región central, tiene 56 mil habitantes. Tiene conexión directa con Lisboa por tren. Trayecto que dura unas dos horas y media. Castelo Blanco. Tiene conexión con Lisboa en tren. Ok. Ese es el segundo. La segunda ciudad. Ahora vamos con la tercera ciudad. Caldas. Caldas da Reina. Ubicada, está ubicada en la región central. Y tiene cerca de 52 mil habitantes. Ok. Para que usted vaya evaluando cada ciudad. Son las ciudades que estoy mencionando, son las ciudades más baratas. Caldas da Reina. Así se pronuncia aquí. Caldas da Reina. Está ubicada en la región central. Cerca de 52 mil habitantes. Ok. Ahora vamos con el número cuatro. Que es Vila Real. Vila Real está situada en la región norte. Cuenta con unos 51 mil habitantes. Vila Real. Vamos con el número cinco. La ciudad número cinco. Viseo. Viseo con unos 96 mil habitantes. Según una encuesta realizada por la asociación portuguesa. De protección al consumidor. Es considerada la ciudad portuguesa con mayor calidad de vida. Viseo. Es visu. No sé cómo va a mencionar. Es que en portugués se llama así. Viseo. Puede decirse así. Viseo. No se habla como se escribe. Viseo. B-I-S-E-U. Viseo. Ok. Vamos con la otra ciudad. Creo que es el número cinco. Santander. Santander. Está a unos ochenta kilómetros de Lisboa. Cuenta con hospitales y centros de salud. Además de varios jardines, parques urbanos y monumentos históricos. Santander. Ok. Vamos con el otro que es número seis. Creo. La ciudad Ébora. Ébora es conocida, la ciudad tiene museo, su centro histórico, fue declarado patrimonio de la humanidad por UNESCO, algo así se dice. Fue declarado un matrimonio, se dice patrimonio de la humanidad por UNESCO. Ok. Vamos con la ciudad número siete, si no me equivoco. Partimeo. Partimeo es el destino ideal para aquellos que quieren vivir cerca de las playas. Partimeo es una ciudad que tiene playas. Para las personas que quieren vivir cerca de las playas. Más hermosas de la costa portuguesa. Ok. Tiene playas mucho lindas por Timé. Para las personas que quieren vivir allá y que les encanta la playa. Es una buena opción. Vamos con el número siete. La ciudad número siete. Viana del Castelo. Viana del Castelo es una ciudad muy desarrollada. Viana del Castelo está situada en la costa norte, con conexión directa de tren a puerto. Quiere decir, Viana del Castelo es una ciudad muy desarrollada, gente. Está situada en la costa del norte. Entienda bien. Está situada en la corta del norte y tiene conexión directa en tren para puerto. Por ejemplo, que si usted quiere, está en Viana del Castelo y quiere venirse en tren, puede venirse para puerto en tren. Por eso tiene conexión Viana del Castelo con puerto. Ok. Vamos con el último, que es el número ocho, creo. Que es Avero. Avero está situada en la región central. Es una ciudad de unos setenta y ocho mil habitantes. También es una ciudad para vivir. Es muy buena. Muy baja las rentas también. Ok. Más, como digo, usted tiene que examinar las ciudades más baratas para vivir en Portugal. Las que yo mencioné son las ciudades más baratas para vivir en Portugal. Que es Braganza, Castelo Blanco, Caldas da Reina, Vila Real, Viseo, Santander, Ébora, Portimeo, Viana del Castelo y Avero. Son las ciudades más baratas para vivir en Portugal. Como siempre digo, gente, tiene que examinar, tiene que evaluar siempre la pregunta, el costo por las oportunidades profesionales en su área o en tu área, como lo quieras llamar. La planificación es lo único que te pondrá frente a los desafíos. Entonces, usted tiene que planificar, evaluar siempre para dónde está yendo. Ok, mi gente. Entonces, es lo que yo les quería pasar. Este video es de las ciudades más baratas para vivir en Portugal. Espero que de alguna manera les haya ayudado. Examinen, si usted quiere, examinen esos puntos que yo les pasé para venir a vivir. Ok. Entonces, mi gente, este es el video. Vamos a finalizar. Bendiciones a todos. Y estaremos luego con otro video, pasándoles más informaciones para las personas que están llegando o que están planificando venirse a vivir aquí en Portugal. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo desde aquí, del país Portugal. No se olvide de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y compartir para otras personas, así como le sirvió a usted, también a otras personas. Y dele me gusta y de una manera así me ayuda a mi canal también. Ok. Bendiciones para toda mi gente y un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. ¡Gracias!